Hola, chavadería, aquí estamos de nuevo. Resulta que a raíz del vídeo anterior, que he grabado hace apenas unos minutos, y estoy grabando esto el mismo día, pues se me ha ocurrido hacer otro vídeo. Espero condensarlo lo máximo posible. Ya sabéis que eso a mí se me da muy malamente, pero bueno. Bueno, hace apenas un rato, aunque este vídeo se está grabando el mismo día, domingo 29 de mayo, lo dejaré publicado para mañana, día 30, ¿no? Por la mañana, o sea, de la mañana por ahí. Pero bueno, hace un rato publiqué este vídeo. ¿Linux funciona? Por eso hay menos vídeos, ideas. Bueno, en este vídeo podéis comprobar, por ejemplo, que cuando yo hablo, tengo una aplicación en la terminal que hace como de vúmetro, de ecualizador, de visualizador de mi voz. Vamos a darle a play. Ni se almorejo Geniolino, ni se almorejo Software Libre, ni se almorejo Maco, ni se almorejo Windows. Ni se almorejo IOS, ni se almorejo Android. ¿Veis ahí debajo de mi... Debajo de mi hocico, ¿no? ¿Cómo se mueve esa barritas, no? Tomate. Aquí se almorejo es tomate. Es almorejo Geek. La palabra Geek. Bueno, esto lo hago para tener un cierto toque visual, ¿no? Cuando hablo mi voz, porque como yo no suelo tampoco adornar mucho mi vídeo, lo subo tal cual salen de OBS Studio. Ya sabéis que yo soy un poco sencillo, por no decir cutre en este sentido. Pues esa mejilla, ese efectito, ese visualizador de audio cuando yo hablo, o cuando hay música, por ejemplo, pues le da un toquecito, ¿no? Más a más al desktop. Y os preguntaréis esto cómo se hace, ¿no? Esto se lo vi atareado de cómo ponerlo en la pantalla. Ya, yo como soy un culo veo culo quiero, pues se lo copié atareado, ¿no? Esto es una aplicación que se llama Kava, como lo que tomamos en fin de año para celebrar el año nuevo, ¿no? Que el prospecto del año nuevo es feliz, luego al final el año es una mierda, como siempre, pero bueno. Se llama Kava, está en los repositorios de cualquier distribución Linux que se precie, es decir, en Fedora, por ejemplo, sudo dnf install kava, en Debian sudo apt install kava, etc., ¿no? Funciona, captura el audio de los principales, ¿no? Servidores, ¿no? Pulse audio, alza mpd, nanan, nanan, PyWare, yo estoy en Fedora 36 con PyWare, si estáis en Jack, etc., etc., etc. Y aquí tenéis todas las instrucciones que dejaré el enlace de la web de Kava de Jijal en la cajita de descripción del vídeo, lo dejaré el enlace para que lo veáis. Y además se puede configurar el fondo, la barrita, que suba más, que suba menos, las anchuras, la gordura, todas estas cosas se pueden configurar con atajo de teclado, que la tenéis por aquí, estará donde sea, aquí está, ¿veis? La flecha arriba y abajo, pues, para incrementar y descender el tema de la sensibilidad de la barrita, si el izquierdo y derecha es para el ancho, ¿no? F y B para cambiar el color de la barrita, el color de fondo, pam, pam, entonces toda la información aquí y, bueno, dejaré este enlace de Kava abajo en la cajita de descripción. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya en Fedora instalado Kava, sudo dnf install Kava, tal como suena, tal como se escribe, tal como se pronuncia, tal y cual. Para ejecutar Kava, simplemente le ponemos Kava a la terminal, le doy intro y ya está. Pero veis, hola, 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 Kava, Kava, Kava dice algo y no sale. Kava no sale. No sale Kava. ¿Por qué? Pues voy a explicar cómo poner este visualizador de audio en nuestro micrófono, cuando hablemos, para que también salga como cuando emitimos música. Por ejemplo, yo ahora voy a reproducir una canción. Primero que todo, primero que nada, bueno, aquí en mi Fedora tengo, yo uso normalmente, siempre, ya sabéis, una tarjeta de audio por USB. Yo, en este caso, tengo la Focusrite Carre 2i2. Pero lo mismo sirve si tenéis otra tarjeta USB, una mesita de mezclas o la tarjeta de audio de vuestro PC, de vuestro portátil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Kava va a tomar la tarjeta de audio que tengáis por defecto, asignada en vuestro sistema. En este caso tengo la Focusrite, salida lógica Focusrite y entrada lógica Focusrite. ¿Ves aquí? Pues nada, entonces, si yo reproduzco música, ya sea en un reproductor, por ejemplo, aquí tengo preparado cantata, pobrecito, ya pararon su desarrollo, ya ha desaparecido. Una pena, porque a mí me encantaba. Vamos a darle a Play. Voy a quitarle volumen. Voy a quitarle volumen en las opciones de sistema. Si yo quito volumen, claro, Kava recibe menos impulso, menos potencia de volumen. Y entonces, si veis que si yo subo el volumen en sonido, en Genome, pues sube, ¿no? Vamos a bajarlo para que yo pueda hablar y que no se moleste. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle el fondo para que no sea blanco, ¿no? Acaba. Bueno, vamos con la F. Creo que acá es con la F cambiamos la barra. Yo voy a ponerlo en azul y con la B cambiamos el fondo, el fondo de la terminal, ¿no? Voy a ponerlo, por ejemplo, en este, no, en este muchillón. Bueno, aquí en negro. En negro y la barrita azul. Voy a subir un poquito de volumen a Genome para que veáis. Voy a dejarla, las, voy a dejarle las, las de esta, la, la barrita a estas. No la voy a poner más ancha ni tal y cual, como he visto antes, que eso ya cada uno que haga lo que quiera. Ahora, si yo, por ejemplo, yo paro aquí cantata, o quien dice cantata dice, por ejemplo, el Firefox. Si yo pongo un vídeo en Firefox, alguien, un ser tecnológico que no mitológico, un mitológico tecnológico. Bueno, entonces, el sonido que me está dando Firefox pasa por la tarjeta de audio y cabalo lo huele que está ahí. Pero ahora yo estoy hablando por mi micrófono y no sale nada. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues muy fácilmente. Bueno, en sistemas, en sistemas Linux, en sistemas operativos Linux, Genial Linux, que usan Jack, Justin Fedora usa PyWare. Es muy simple, es muy sencillo. Desconozco cómo hacerlo, por ejemplo, un pulse audio. Porque ya sabéis que yo hace tiempo abandoné pulse audio. Yo ya, si una distro no tiene o no se le puede poner, no tiene por defecto, no se le puede poner por defecto, PyWare no me interesa. Así de duro, lo siento, yo soy así. Si yo cuando tomo Manjar o tomo Ubuntu, tomo Debian, le pongo PyWare. Ahí están mis tutoriales en mi blog.samarcox.com por defecto. En Fedora ya viene por defecto PyWare. El próximo Ubuntu, el 22.10, lo traerá por defecto. Y ya con el tiempo, seguramente todas las distribuciones Linux tendrán PyWare por defecto. Entonces, en Linux, en PyWare, ya sea PyWare o ya sea Jack, y no use Jack como server de audio, es muy sencillo. Simplemente se hace con un passby, ¿no? Y saliendo Carla, yo uso Carla. Hay más, ¿no? Hay uno especial, específico para PyWare, no recuerdo el nombre. Y, no que sé, yo que sé, Katia o cualquier otro. Yo recomiendo Carla por su sencillez. Entonces, simplemente tenemos que instalar Carla en Fedora sudo apt-instal Carla, sudo apt-instal, madre mía. En Fedora sudo dnf-instal Carla, en Debian, inutil, sudo apt-instal Carla, en Ars y basada sudo pacman-s Carla, etc. Entonces, vamos a abrir Carla. Vamos a abrir Carla, yo la tengo instalada. Sudo dnf-instal Carla. Aquí tenemos Carla. Vamos a ponerlo aquí a tope de flame, a tope de apertura. Carla es un passby, un passby para hacer conexiones virtuales de audio, para enrutar audio virtual, ¿no? De forma virtual. Hacer una conexión entre esto y lo otro, entre esto y lo otro, bueno. Entonces, nos vamos a la pestaña passby, ¿ok? Aquí ya tenemos todo, ¿no? Es decir, tengo mi Fukurai Scarlet 2 y 2, ¿veis aquí? Es decir, la entrada número uno, entrada número dos, donde yo tengo conectado este micrófono, este fantástico Shure SM57, el micro que usan en la Casa Blanca, pues lo tengo en la entrada izquierda, la entrada número uno, que sería el canal izquierdo. Las entradas de las interfaces de audio son mono, por no más general, ¿no? Tienen dos, en este caso la 2 y 2 tiene dos. Yo uso la 2 y 2 segunda generación. Pues yo tengo conectado aquí a Capture File. Y vemos, ojo, cuidado, vemos, vamos a poner esto un poquito por aquí que veamos bien. Este no nos interesa. Tenemos que buscar el de Cava. Aquí está Cava, ¿ok? Nos vemos el chorro de conexiones que hay más, pero bueno, vamos a buscar el de Cava, que se vea. Aquí vemos, por ejemplo, ¿por qué sí me sale el sonido de Firefox en Cava? Pues muy fácilmente. Porque veis aquí, por ejemplo, el Firefox que está conectado al playback, a la reproducción. A ver si se ve, ¿ok? Sí se ve, ¿no? No lo estoy topando con la webcam. Ok. A la reproducción de la Focus Ray, ¿no? Playback FL y playback izquierdo y playback derecho. Luego tengo, ¿ok? ¿Veis aquí? La Focus Ray es la segunda generación, el monitor, el sonido que reproduce, que pasa del sistema por la Focus Ray, por mi tarjeta de audio. Pues evidentemente está monitoreado y, por ejemplo, aquí está hacia OBS porque para que OBS yo, por ejemplo, pueda capturar el sonido en OBS en el sonido del sistema. Que sería monitorear a través de OBS el sonido del sistema, ¿no? Desde la opción monitor de mi tarjeta de audio. Ya digo, yo tengo una tarjeta de audio USB, pero lo mismo podría hacer con vuestra tarjeta USB, con vuestra mesita de mezclas, también USB, o con vuestra tarjeta de audio incorporada en el PC o en el portátil. Lo que nos interesa para mostrar la onda, la visualización de la onda de audio en Cava, cada vez que hablamos por el micrófono, es muy fácil. En mi caso es una tarjeta USB. Tenéis que extrapolarlo a vuestro caso. Si es un micro conectado por USB, os saldrá el micro aquí en Carla o USB. Si es un micro conectado a tarjeta de audio de vuestro PC, tendréis que seleccionar aquí la tarjeta de audio en vez de la tarjeta USB, evidentemente. Y tenéis que fijaros en la entrada de micrófono de audio de esa tarjeta. En mi caso la Focus Ray. Y aquí tenemos Cava. Así que voy a ver si me las arreglo para que... Ya he atropeado esto, madre mía. Como esto escuteé, y aquí en Genome me cuesta trabajico. No sé, voy a ponerlo aquí. Que quiero que se vea las cosas al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver si aquí yo puedo poner el de este. Si yo toco por aquí, claro, desaparece. A ver cómo yo consigo... No consigo enganchar Carla bien. Venga, mardita. Ahora aquí yo quiero un poco... A ver si consigo... No consigo agarrar. Es lo que pasa con las aplicaciones CUTE aquí. ¡Ay, qué coraje! Yo no me enfado, pero me da coraje. Como decimos aquí, como dije en el vídeo anterior. Venga, aquí está. Venga, ya está. Ahora, simplemente... Suavemente besame. Voy a dejar que se vea lo que nos interesa. Entrada de audio de micrófono. Entrada de micrófono de mi tarjeta Focusrite. Y Cava. ¿Ok? La aplicación Cava que se ve aquí. Para no toparlo con la webcam. Bueno, ahora, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Conectar. En este caso, como yo tengo en micrófono este maravilloso Shure SM57. Conectado. En la entrada número 1. En la entrada izquierda. En el canal izquierdo de la Focusrite. Agarro con el puntero del ratón. El clic izquierdo del ratón. Agarro. Capture FL. Que sería la entrada número 1 de la Focusrite. Agarro y lo engancho con la entrada izquierda de Cava. ¿Veis? Y ahora ya, pues, me estoy... Cava está monitoreando mi voz en el canal izquierdo. En el lado izquierdo. Aunque vosotros esté escuchando en ambos lados. Porque yo estoy grabando OBS en mono, ¿no? En ambos sitios. Pero veis que simplemente me sale izquierdo para que quede bien la cosa. Entonces, la misma entrada de la Focusrite. La entrada número 1. Canal izquierdo de la Focusrite. En el mismo sitio. En el derecho no lo engancho porque no hay ningún micrófono pinchado. En el izquierdo. Lo llevo hacia la entrada FR derecha de Cava. Aunque veis que es una aplicación por terminal. Pero también PayWare la reconoce. La bichea te dice. Ojo que te estoy viendo. Así que venga. Enganchamos nuevamente. Entrada. Canal. Donde tengo pinchado el micrófono. En la Focusrite. Canal izquierdo. Entrada número 1. Y lo soltamos en la entrada de Cava. En el lado derecho. En input FR. ¿Veis? Ya estoy en ambos sitios. ¿Ok? Y ya se está monitoreando mi voz. Aquí se está. Tengo el visualizador de Cava cada vez que hablo. ¿Me callo? Hablo. Hola, hola. Sí. Probando. Sí. Hola a todos. Os habla José GDF. ¿Veis aquí perfectísimamente? Pues ya está. Así de simple. Así de simple. Yo puedo tener ahora. Perdón que se aturo. Me he sacado demasiado. Yo puedo tener ahora la música de fondo. Bajo nivel. Y cuando yo hable. Pues evidentemente si queréis lo vamos a probar aquí. Simplemente con cantata nuevamente. Ahora mismo como cantata la tengo bajada. Vamos a subir un poquito en volumen del sistema. A subir un poquito a cantata. Ahí está. Acaba. Ahí está. Acaba. Si yo por ejemplo paro. Si yo para la música acaba. Acaba. Y ahora está convivado simplemente. Ahora si yo le doy la música. Bajo la música un poquito. Y aquí hablo. Vamos a bajar lo de Genome también. Que no te veo. Leñé la opción del sistema. Pues ya está. Ahora tengo música de fondo. Que es como he hecho mi video anterior. Controlando el volumen del sonido. Simplemente desde aquí. Desde las opciones de Genome en sonido. Y yo pues tengo ya la música de fondo. Y al mismo tiempo tengo también monitoreando. En este ecualizador maravilloso. Auténticamente. Una virguería. Cuando eso era mía. También mi voz. Cuando yo hablo. Lo destacaba. Bicheando. Y para que tener ese efectito. No. Esa mejilla de. De color inchi. De color inchi a los videos. Y así podéis tenerlo. Ya sabéis. De. Vuestro sistema. Con PyWare. Con Jack. Pulse audio. Lo desconozco. Y simplemente tenéis que estar. Carla. Carla. Apt install Carla. Asudo dnf install Carla. Asudo pangman menos S. Carla. 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 Cambia. Carla. Repara. Y en Fedora creo que Carla es con C mayúscula. La primera. La primera C. No tiene otra Carla. Es Carla con C mayúscula. Si no. No lo va a encontrar. En la de Madistro no. En Fedora sí que en Fedora es muy especialita. Entonces ahora. Ya que tenemos esto. Nuestra tarjeta de audio. Ya sea USB. Mesa de mezcla. Integrada. Y una vez que tengamos Cava abierto. Si usamos PyWare. Si usamos Jack. Carla nos lo va a detectar. Y es conectar nuestra entrada de micrófono. Hacia nuestra entrada. Donde tengamos enchufado el micrófono. Hacia Cava. Que nos lo va a detectar Carla. Hacia el canal izquierdo. Y hacia el canal derecho. Y así cuando hablemos. Hola. Hola. Aquí tendremos esa bonita voz. Y podremos luego noves. Hacer nuestra plantilla. Con nuestra tal y cual. Que vaya subiendo. Y ya Cava. Lo ponemos verde. Azul. Le ponemos el colorín. Si queramos al fondo. La barra. La sensibilidad. Etcétera. 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 Dejar el enlace abajo. La cajita de descripción. ¿Qué? ¿Qué os parece? Esto en Linux se puede hacer de forma nativa. En Macos no. Ni en Windows. En Macos no lo trae forma nativa. Macos hay que pagar una aplicación de terceros. Que se llama Luba. Y no sé qué. No sé cuánto. En fin. Una cosa que vale más de 100 euros. Pero aquí en Linux. Gracias a nuestras herramientas. PyWare. Jack. Pulse audio. OBS. No sé qué. No sé cuánto. Podemos hacerlo de manera nativa. Así que venga. Espero que os sirva. Like. Suscribe. Manda este video a todo el mundo. Corre que se acaba. Hoy estoy sembrado. Corre que se acaba. Y venga. Nos vemos en un próximo video. Y vamos a subirle un poquito a la música. Para que veamos los colorings. Y los colorings. Y aquí. En Cava. Venga. Vámonos. 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 Vámonos.